Existen más evidencias de personas resilientes en intervenciones socioeducativas fundamentadas en la resiliencia que investigaciones contrastadas, tal vez por eso aún es denominada como criterio, enfoque o dominio más que como concepto científico. Los conocimientos y experiencias acumuladas procedentes de la psicología, la neurología, psiquiatría, el trabajo social y la educación están necesitados de articularse como así para fijar nuevas metas de investigación. El día de hoy, el futuro de la resiliencia. Comenzamos. Es muy posible que el futuro científico de la resiliencia siga asociado a la psicopatología del desarrollo, la cual introduce la perspectiva evolutiva en la psicopatología infantil. La personalidad resiliente tiene perfiles cambiantes y no definitivos, particularmente en la infancia y la adolescencia. La diferencia entre síntomas y trastornos de carácter transitorio, variaciones normales del desarrollo y patologías definidas solo se puede establecer tendiendo en cuenta la dimensión temporal y el cambio inherente al desarrollo humano. El estudio de los mecanismos de protección en las adversidades en las distintas etapas de la vida puede esclarecer el proceso de la resiliencia. La resiliencia coincide con la perspectiva salud génica de la psicología positiva, la cual trata de estudiar las facetas de la mente que nos sirven de sistema inmunológico que nos defienden de las enfermedades. El optimismo, la extraversión, el altruismo, la autoestima positiva, la tendencia a minimizar el dolor, el olvido de las desgracias, el sentido del humor, las creencias religiosas, etc. Hoy en día se admite que la búsqueda del bienestar y la felicidad es una necesidad evolutiva. B. Cirulink entiende que el estudio de la resiliencia debería trabajar tres planos entrelazados, los recursos internos que se adquieren en las relaciones precoces preverbales, la significación sociocultural del trauma y el sistema de apoyos sociales disponibles para el individuo. Es interesante que se profundice sobre el sistema adaptativo de tratamiento de la información que existe en el cerebro, el cual explicaría las diferencias interindividuales y los cambios evolutivos en la capacidad de asimilación de los traumas emocionales. B. Cirulink señala que la adversidad puede conducir a la elasticidad o a la capacidad para ceder y recuperarse de los sistemas neuronales. Cuando el trauma es demasiado intenso, el sistema neurológico adaptativo puede desbordarse, también puede ocurrir que los factores desencadenantes no sean muy graves, y a pesar de ello, igualmente traumático si el sujeto es frágil o se encuentra en una situación de vulnerabilidad al haber acumulado muchas situaciones difíciles. Desde este punto de vista, lo traumático se refiere a esta información de la experiencia no asimilada, imágenes, sensaciones corporales, emociones de carácter disfuncional que permanece en el cerebro emocional, en un sistema de neuronas propio desconectado del cerebro racional, los tratamientos eficaces que ayuden a superar los traumas y a ser más resilientes, serán los que faciliten los procesos de autocuración del propio cerebro humano. No existe un modelo de investigación específico de la resiliencia. Cuando las hipótesis son complejas, los modelos sistémico y transaccional de la adquisición y evolución de los trastornos psicológicos requieren modelos de investigación multivariados y complejos. Es necesario continuar con el enfoque retrospectivo de la psicopatología, pero también se requieren de más estudios controlados con una orientación prospectiva y longitudinal. En contraposición al positivismo hay que reafirmar que no hay un método único, absoluto en ciencias humanas. Los estudios sobre la resiliencia con frecuencia emplean a otros tipos de investigación, blanda, interpretativa, comprensiva, diseños cualitativos que capturan una dimensión de los procesos y de los problemas a los que la investigación cuantitativa no puede dar respuesta. El modelo narrativo y el modelo de investigación, acción, son ejemplos de diseños de investigación adecuados a la perspectiva de la resiliencia. La escuela es esencial en el desarrollo de los menores, tiene entre sus funciones el ser un espacio de resiliencia y una oportunidad de compensación de las limitaciones genéticas, familiares y sociales que afecta a muchos niños procedentes de familias problemáticas y de medios desfavorecidos socioculturalmente. Las consecuencias de las carencias educativas y del fracaso escolar deben llevar a todos los implicados a invertir más en calidad educativa, entre los muchos aspectos a mejorar de la escuela, sobresalen elevar la calidad de vida de los docentes para capacitarles para afrontar las adversidades y salir fortalecidos. Los profesores resilientes reciben y deben tener entre sus prioridades educativas favorecer el bienestar emocional de los alumnos y ayudarles a conocer y a aprender a convivir. La resiliencia se ha destacado como un enfoque positivo de la intervención social con quienes sufren y viven en situaciones de pobreza y exclusión social al movilizar las fortalezas y oportunidades que facilitar el progreso hacia una vida más digna y saludable. Para el éxito de los programas de intervención es sumamente importante que los promotores estén convencidos de las posibilidades de la resiliencia y traten de implicar a los destinatarios en el diseño y en la ejecución de las estrategias resilientes, constituyéndose en factores protectores y constructores de la resiliencia, pero a diferencia de la investigación, la acomodación de los programas de intervención a las características de cada contexto hace difícil su generación y la réplica de los resultados.